¡Suscríbete al canal! 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 La número 4, Chitara. Kimari respondió al favoritismo con dividendo de 3 dólares con 20. El Gallant Bloom Stays fue para Kimari. Número 5. Continuamos en contacto con el Simulcasting. Recuerden que estamos con la información para la jornada del día viernes en el hipódromo de Aqueduct. El meeting de Belmont Park que se está desarrollando en el hipódromo de Aqueduct. Recuerden que hay reparaciones en el hipódromo de Belmont y esto ha hecho que se traslade este meeting para el hipódromo de Aqueduct. Así que vamos a seguir desglosando nuestras competencias. Recordándoles que para jugar, ganar y cobrar seguro usted tiene la opción de telepodromo.net. Telepodromo.net es su punto de contacto para jugar en Monterrico, para jugar en los hipódromos internacionales, los hipódromos norteamericanos. Siempre con el aval del Jockey Club del Perú. Sin ningún límite de apuestas, sin ningún límite de pagos. Desde donde quiera que usted se encuentre. Desde la oficina, desde la playa, desde su casa, desde la montaña, desde el campo, usted puede acceder tranquilamente desde su móvil, igualmente desde la laptop o la personal computer, hacer su apuesta y por supuesto usted va jugando, ganando y cobrando tranquilamente en telepodromo.net. Telepodromo.net para jugar, ganar y cobrar seguro. Y usted no pudo ver este espacio, se le pasó la hora, tuvo que hacer alguna diligencia. No importa, ahí está nuestra información para todos los hipódromos que aquí pronosticamos en la red social Twitter, la cuenta AAA Piñolori, como aparece en el generador de caracteres, esperando una o dos horas antes de la primera competencia, ya con los ejemplares retirados, las actualizaciones del caso, con la información ya lista para que usted tenga acceso a ella y pueda hacer sus apuestas. El contacto de contacto con el Simulcasting, la cuenta AAA Piñolori. Vamos con la cuarta del programa, un Made in Claiming de 40.000 dólares, 1.200 metros para machos de tres y más años. El número cuatro actualize con la montaña del Rosario, el mejor por números, viene de reaparecer en un Made in de 95.000, baja el Made in Claiming de 40.000, reapareció cuarto a tres cuerpos, ahora en un lote más cómodo y completamente evolucionado. Es el macho de la carrera y así se lo vamos a indicar. Su enemigo va a ser el 6 Upper Level, el que lleva a José Gómez con buen descargo. Le toca la buena, tiene mucha velocidad y, repito, el descargo le viene al pelo. El lote es bastante flojo. Vuelve a la arena donde tiene un 82 de Beller el día del debut y este puede salir, marcar parciales y venírseles hasta la raya Upper Level, el número 6. Aseguraremos con Sainthood for Brian, el que lleva el canadiense Kendrick Carmuch, el número 3, debutó noveno a 12 cuerpos, pero en un Made in de 105.000 dólares, ahora lo bajan a un Made in Claiming de 40.000. Aquí si evoluciona y ante esto se puede lucir y sacar la clase. Así que 4, 6 y 3 en la cuarta competencia del viernes en Belmont Park. Y pasamos a la quinta, un Allowence de 62.500 dólares en 1.300 metros para machos de tres y más años. Primera marca, Sainz Elby, número 1, otra buena monta ganadora para Kendrick Carmuch. Tiene cuatro primeros, un segundo y un tercero en siete salidas a la cancha. Es un caballo que es un Sprinter Nato. Baja de lote, viene de correr en un No Gray de 125.000 dólares, llegando tercero con 93 de Beller. Y es una primera marca de Postín, quizás con muy buen dividendo. Aseguraremos con Sainte-Bey, este es otro ejemplar muy rendidor. Tiene siete salidas a la cancha con cinco primeros y un segundo. No lo podemos dejar fuera, tiene bastante clase. Su última fue un No Gray de un hipódromo bastante difícil como Mamut, llegando sexto, no se la vamos a tomar en cuenta. Y este va a ser un digno rival en todo el trayecto. Aseguraremos con Happy Farm, el que lleva a Flavien Pratt. Cuidado con este ejemplar, es el veterano. Aunque va subido, viene corriendo los reclamos de 40.000 y de 50.000 dólares. Tiene en sus últimas seis, dos primeros tres segundos y un tercero. Y es la sorpresa de la carrera. Así que 1, 4, 6 en la quinta del programa. El resumen, en la cuarta competencia, el 4, Actualize. El 6, Super Level. El 3, Saint de Hood for Brian. Y en la quinta competencia, estaremos con el 1, Saint Selby. El 4, Zenby. Y el número 6, Happy Farm. Una nueva pausa, en breve más. De contacto con el Simulcasting. Novena competencia del programa en Churchill Downs. Día sábado, 1,400 metros. Es el Dogwood Stakes, grado 3, para potrancas de tres años. Una competencia bastante interesante. Donde no van a participar Chasing Fireflies, número 2, como tampoco Wicked Hollow. Vamos a ver qué pasa en esta prueba. Ya están buscando ubicación en el partidor. Disfrútenla en contacto con el Simulcasting. Todo listo. Partida en los 1,400 metros del Dogwood Stakes. Un poquitico mala para Taraby. Queda en el último lugar, un tanto comprometida por la parte interior de la cancha. Echo Zulu, con mucha velocidad, viene y toma la delantera. Echo Zulu tiende a dominar ligeramente la situación sobre Gunning, que aparece a medio cuerpo en el segundo, a un cuerpo en el tercero, Colorful Mishif. Más atrás viene recuperándose Taraby. En el último lugar, han dejado a Last Leaf. No obstante, de la primera a la última, hay tan solo tres cuerpos y medio. Van en 22 segundos y cuatro quintos para los primeros 400 metros. Echo Zulu está dominando la prueba. Mientras tanto, Gunning conserva el segundo. En el tercero le está haciendo Colorful Mishif. Más atrás anda Taraby y sigue en el último lugar, Last Leaf. Van a terrenos de los 700 metros finales de competencia. Echo Zulu está dominando la carrera. Gunning sigue en el segundo. Se lanza Taraby, pegadita a la baranda interior. Igualmente Last Leaf trata de descontar ventaja. Otra que se mueve bien por el centro, es Colorful Mishif. Se estrechan las posiciones en el Dogwood Stakes del año 2022. Echo Zulu está dominando la situación. Se lanza Taraby, pegadita a la baranda interior. Y por fuera, trata de hacerlo Last Leaf en plena recta final. Echo Zulu está dominando la prueba y se escapa con uno, con dos, con tres cuerpos. Y ya tiene el triunfo asegurado. Se les viene de punta a punta Echo Zulu. Ganó Echo Zulu número uno. En el segundo Taraby, en el tercero Colorful Mishif. Victoria para Echo Zulu, tal y como se esperaba la hija de Gone Runner, retoma la ruta ganadora en estos 1.400 metros del Dogwood Stakes. Un dividendo mínimo de tres dólares. Noten ustedes a Ricardo Santana Jr. Obteniendo el triunfo con este ejemplar que se distanció hasta por unos cinco cuerpos sobre Taraby. Que después de un mal brinco pudo reaccionar para llegar en el segundo lugar. 22-4, 45-4. Un minuto diez segundos con tres centésimas. Los 1.200 y el tiempo global de 82 segundos y dos quintos. Solo que es lo mismo, un minuto 22 segundos con 43 centésimas. Pasé el momento de la partida, un ligero mal brinco para Taraby. Pero todo lo contrario para Echo Zulu, que hizo gala de su velocidad para imponerse de manera cómoda. Otra hija de Gone Runner, nieta de Manifí. Sexto triunfo en siete salidas a la cancha con el entrenamiento de Steven Amuse en metros finales. Y el Dogwood Stakes grado 3 fue para Echo Zulu. Número uno. Seguimos en contacto con el Simulcasting. Vamos con lo que va a ser la sexta competencia del programa y también la séptima. Un total de nueve es el programa de competencias el día viernes. Nosotros tratando de desglosar con nuestras trilogías, nuestras morochitas, nuestras bases. Dándoles una especie de guía para que usted pueda hacer su apuesta. En caso de que usted no haya tenido tiempo de hacer su estudio, sin duda alguna nosotros aquí le habilitamos por lo menos una base, una guía para que usted pueda hacer sus apuestas. Así que bueno, sexta competencia del programa. Un maiden de 77 mil dólares en 1.200 metros. La superficie es de grama para potras de dos años. Para ganar vamos a estar con el número 11, el ejemplar Slow Dawn Summers. Con la monta de José Gómez va bien montado el aprendiz de la cuadra Rudy Rodríguez. Este ejemplar debutó sexto pero bastante cerca, cuatro cuerpos y medio, mostrando mucha velocidad. Ahora le colocan la gríngola, con la gríngola va a agarrar más intención, va más evolucionada de su primera carrera a la segunda. Y por supuesto esa puede ser la diferencia para que ahora no se pare y se mantenga. Es una buena primera marca, repito, buscando como siempre el buen dividendo. Aseguraremos con Fancy Pants Juliana, número dos, con la monta de Luis Saez. Esta llegó a hacer un debut muy correcto, llegando a tercera, tan solo un cuerpo y un cuarto con 83 de Bayer. Será enemiga en todo momento. Esta cuadra de Jeffrey Engelhard es bastante irregular y por ello la bajamos a segunda marca. Ahora, tomando en cuenta pues que la número 11, repito, debutó con mucha velocidad y con la gríngola, sin duda alguna va a mostrar más intención. Y aseguraremos con Muna Shedai Dream, número 10, con la monta de Pratt. Esta es otra que debutó bastante bien, llegando quinta para tan solo tres cuerpos, ganándose incluso al ejemplar es Laudon Somers, que es nuestra primera marca. Ahora, si sigue su evolución y repite, la tendrán que correr de más para ganársela en esta oportunidad. En números 11, 2 y 10, en una difícil sexta competencia del programa. Pasamos a la séptima, donde se va a disputar el John Hattinger Stakes, para llegos de tres y más años, nacidas en Nueva York. 1,800 metros, superficie de grama. Carrera sumamente interesante. La primera marca indiscutida va a ser Make Me Shift, número dos, con la monta de Dylan Davis. De la arena la pasan a la grama, pero con los mejores números. Es un ejemplar que tiene en 2022, cinco salidas a la cancha para tres primeros lugares. Y anda en su mejor momento. No nos vamos a caer con Make Me Shift, que sin duda alguna va a ser una favorita, pero bastante de buen dividendo en el Sport. Aseguraremos con Runaway Rumor, la que lleva Flavion Pratt. Su última es excelente en Monmouth Park. Aquí surge como la sorpresa. Y en grama hay que incluirla, sobre todo con el francés, que tiene tremendo pulso y está ganando muy buenas carreras, sobre todo en esta superficie. Aseguraremos con Marvellous Maud, la que lleva Irad Ortiz en Junta con Chad Brown. Está baja de lote, viene de correr en grado dos. La llevan al no grade. Y también baja de distancia, 2,200 metros. Esta es la razón de 2,200 a 1,800. Quizás esta puede ser la parte en contra que tiene el ejemplar. Pero es un ejemplar muy rendidor. Cuatro primeros, dos segundos y dos terceros en nueve salidas a la cancha. Es labrada de la carrera y con Irad, sin duda alguna, va a estar decidiendo. Dos, siete y cuatro en la séptima competencia. El resumen, en la sexta carrera del programa, estaremos con nuestra información basada en el once Slow Dawn Summers, el dos Fancy Pan Juliana y el diez Moonash Daydream. Y en la séptima, el dos May Mishif, el siete Runaway Rumor y el cuatro Marvellous May. Una última pausa, en breve más de contacto con el Simulcasting. Prueba central de la jornada, el Pennsylvania Derby en el hipódromo de Park Racing en Filadelfia. Es la duodécima en el orden 1,800 metros. Un millón de dólares es la bolsa a repartir un lote interesantísimo de tres añeros. Vamos a disfrutar de esta competencia en contacto con el Simulcasting. El juez atento. ¡Partida! Ya se va de manos, ligeramente Simplification al momento de darse la alargada. No obstante, su jinete lo pone en carrera. Vienen hasta cinco ejemplares a tratar de tomar el primer lugar. Taiba por el centro, el propio Simplification por el centro y por fuera surge el tordillo Guaita Barrio. Es Guaita Barrio el que tiende a dominar ligeramente la situación. Taiba aparece en el segundo lugar. En el tercero lo está haciendo el ejemplar Simplification. Hacia el cuarto viene avanzando We the People. Posteriormente se está metiendo Icy Storm. Junto con él aparece el ejemplar Naval Aviator cuando vienen a cubrir los primeros 400 metros. Van en 23 segundos y un quinto es el Pennsylvania Derby del año 2022. Guaita Barrio tiende a dominar ligeramente a Simplification que aparece en el segundo lugar. En el tercero We the People. En el cuarto avanza Taiba. En el quinto es Kipping Lone Stockings. Más atrás trata de meterse por la parte interna de la cancha el ejemplar Naval Aviator. Otro que lo hace por fuera es Tony Port. Más atrás trata de descontar ventaja Cyberknife cuando van así a terrenos de los 800 metros finales de carrera. El que queda en el último lugar es Bidoki. Uno que está metido en la pelea también es Sandon pegadito al riel. Van en 47-1 para los 800 metros con Guaita Barrio dominando a Simplification que insiste por fuera. Está medio cuerpo en el tercero We the People. Luego Taiba más atrás viene avanzando por la parte exterior Cyberknife. Se cuela por la parte interna el ejemplar Sandon cuando se aproximan ya al giro de la última curva. Guaita Barrio ha dejado 1-11 para los 1.200 metros. Simplification insiste. Allá viene Taiba corriendo mucho por la parte exterior de la pista. Taiba por fuera. El pupilo de Bob Buffer se ha venido a la delantera. Simplification conserva el segundo. Sandon avanza desde el tercero pero se les viene Taiba. La milla en 96 exactos. Y el Pennsylvania Derby es para Taiba el número 8 con Mike Smith. En el segundo Sandon. En el tercero Cyberknife. Muy apareado con Simplification. Luego arriba Guaita Barrio. Tiempo global de 1-48-3. 108-3 para 1.800 metros. Una muy buena marca para Taiba. Ejemplar que llegó al Kentucky Derby quizás muy jojoto si se quiere. En cuanto a condición lo regañó el lote. Después reapareció segundo detrás de Cyberknife. Y ahora ya en su evolución natural, en su quinta carrera, obtiene su tercer triunfo y dejando claro que va a ser un excelente contendor para las próximas competencias de fin de año. Ahí tienen la partida desde el momento de la alargada. Taiba mostró mucha disposición. Guaita Barrio forzando pues el tren de carrera. Corriendo quizás en contra de sus características. Trató de venirse de punta a punta. Pero al final el hijo de Gone Runner, nieto de Flatter, con la monta de Mike Smith, obtuvo la victoria. En el segundo Sandon que corrió un tanto comprometido pegadito a la baranda. Pero aquí están los metros finales y la victoria es para Taiba, el número 8. El Pensilvania Derby grado 1 es para Taiba, número 8. Bueno, parte final de nuestro espacio octava y novena competencia para el hipódromo de, para el mitin de Belmont Park que se está desarrollando en Aqueduct. Recuerden que nuestra información estará colgada en nuestra red social Twitter, la cuenta Triplía Piñoloni, una o dos horas antes de la primera prueba de los hipódromos que aquí pronosticamos. Ahí está pues actualizado ya con los retirados cualquier tipo de información que haya que corregir. Ahí la tenemos pues si usted no pudo ver este espacio a su hora, ahí tenemos pues el contacto de contacto con el Simulcasting, la red social Twitter, la cuenta Triplía Piñoloni. Síganos en Twitter y por supuesto para jugar, ganar y cobrar seguro, telepodromo.net es el contacto con todo el respaldo del Jockey Club del Perú. Telepodromo.net para jugar en Monterrico, para jugar las norteamericanas y repito, sin ningún tipo de apuestas, para todo tipo de pagos. Ahí está telepodromo.net. Bien, llegamos a la octava competencia, un reclamo de 40 mil dólares, carrera sumamente pareja, sumamente difícil. Aquí o jugamos varios o jugamos uno solo. Nosotros vamos a tratar de darles una base, un ejemplar que nos garantice por lo menos el primero, segundo y tercer lugar para la jugada exacta, perfecta y superfecta. Por supuesto, buscando también mantenernos con buenos ganadores y placer y las jugadas concatenadas como son el Pick 3, el Pick 4, el Pick 5. Una buena opción para que usted la tome en cuenta. Si usted quiere acompañarlo, hágalo. Por eso sí, no se vaya a caer con él. Se trata del número 7, 235, el que lleva a Dylan Davis. Este caballo viene de fallar el subido de lote en un haloguas de 62 mil, baja el reclamo de 40 mil, el veterano ha dominado estos lotes en más de una oportunidad, lo que es el reclamo de 50, de 40 mil dólares. Sencillamente en su última intentaron en un lote más fuerte. Dylan Davis lo ha ganado en sus últimas dos oportunidades y, por supuesto, se entiende muy bien con este ejemplar. La carrera, repito, es bastante pareja y él ya se ha ganado a varios de los que aquí compiten. Será una buena base buscando los dividendos. Recuerden, usted puede acompañarlo, pero no se caiga con él. Una carrera bastante difícil. En vez de multiplicar, vamos a tratar de resumir con el número 7, 235, número 7 en la octava del viernes en Belmont. Y llegamos a la novena. Un haloguas de 105 mil dólares, 1.700 metros. La superficie es de grama para llegos de 3 y más años. Una carrera que es un crucigrama. Nosotros siempre en la última buscando la primera marca que sea la primera opción de buenos dividendos. Vamos a estar con el 1, Diamond Hands, la que lleva a Luis A. desde la cuadra de Todd Plecher. Un ejemplar bastante parejo con un primero 3 segundos y un tercero en 6 salidas a la cancha. Es la velocidad de la carrera. Un jinete aguerrido como lo es Luis A. Es que sale al rompe y rasga, que sale a buscar desde temprano. Buscará unir partida y llegada. Y va a ser muy difícil de vencer esta número 1, Diamond Hands. Enemiga va a ser Parnacla, número 3, por números, por matemáticas y por condición. Esta es la yegua a ganarse. Va a ser la favorita del Sport, la que lleva Joel Rosario. Luego de ganarlo ha hecho bastante bien en lotes fuertes. Con Rosario y de turno es la enemiga. Repito, dos primeros y un segundo en cuatro salidas a la cancha. Este ejemplar estuvo invicto en dos carreras en Alemania. Y sus dos carreras en Estados Unidos tiene un segundo y un cuarto lugar que la dejan de turno. Así que el 3 Parnac va a ser sin duda alguna neyegua que tenemos que incluir. Y aseguraremos con Salimá, la número 4. La yunta de Flavien Prat y Chad Brown, luego de ganar en el debut, subió al álogos de 115 mil dólares. Y lo hizo bastante bien en séptima para tan solo 8 cuerpos. Tomando en cuenta que del lote de no ganadores a un álogos de 115 mil, la diferencia es bastante fuerte. Ahora bajó ligeramente al álogos de 105 mil y va a ser muy amarga con el francés Flavien Prat. Bien, 1, 3 y 4 en la novena competencia. El resumen, octava del programa, el número 7, 235 como nuestra segunda base. Y en la novena competencia, el 1, Diamond Hans, el 3, Parnac y el número 4, Salimá. Mis amigos, de esta forma hemos llegado al cierre de nuestro espacio, esperando que nuestra información sea de su beneficio. Y por supuesto, podamos pasar varias veces por el espor. De mi parte, ha sido un gran placer haber estado con todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, se les quiere y chao. Cotillón Stakes del año 2022, una competencia dotada de un millón de dólares para potrancas de tres años, 1,700 metros, otra carrera interesante con Secret Ode, con Society, Adelaide Maynard, entre otras que destacan para obtener la victoria. Están ya todas listas dentro del partidor. Vamos a disfrutar esta prueba en contacto con el simulcasting. 1,700 metros, se dio la partida en el Cotillón Stakes del año 2022. Un poquitico mal allá para Shahama. Queda en el último lugar, pero ya se recupera y de inmediato con mucha velocidad, Society, su jinete busca la baranda y la consigue con cuerpo y medio sobre Adelaide Maynard, que aparece en el segundo lugar. Society con Florengero marcha al frente. En el segundo aparece Adelaide Maynard. En el tercero se viene metiendo por la parte exterior Green Up. Más atrás anda Jerry Mander cuando vienen a cubrir los primeros cuantos. 400 metros. Van en 23 y 1 para el primer cuarto de milla. Está Society dominando la prueba. Adelaide Maynard le anda a un cuerpo en el segundo lugar. A tres cuerpos y medio. Ahora cuatro en el tercero Green Up. Más atrás viene avanzando Beach Days. Desde el fondo trata de incorporarse God of the Fire. Igualmente anda Secret Ode con el ejemplar Burning Masha y Shahama. Sigue en el último lugar recta de enfrente pisando terrenos de los 900 metros finales. Society se dispara en ganancia con uno, con dos, con tres cuerpos. Adelaide Maynard aparece en el segundo. En el tercero lo viene haciendo Green Up. Hacia el cuarto trata de mejorar el ejemplar Secret Ode, pero está bastante lejos. Al frente está Society. Su jinete la llama a correr. Esta le responde. Mantiene siete cuerpos en la delantera. Desde el segundo viene avanzando Adelaide Maynard cuando vienen ya al giro de la última curva. Giran la última curva. Entran en la recta final y Society entró sola. Sola, solita, sola en la recta final. Secret Ode viene avanzando desde el segundo en contra de la puntera, pero no hay nada que hacer porque Society tiene el triunfo asegurado. Society para todo el mundo y de punta a punta con Yeró ganó Society número 9. En el segundo ahí muy apareada Secret Ode con Morning Matcha. Bueno, qué clase de galope les acaba de meter Society, otra hija de Gone Runner. En Etiquette esta vez llegó a Portapit y los Gone Runner están marcando la pauta en todos los Estados Unidos. Society con la monta de Florian Yeró, la preparación de Steven Amusen, obtiene su quinta victoria en seis salidas a la cancha. Desde el momento de la partida, noten ustedes el movimiento audaz de Florian Yeró. Puso Yegua, bajó, bueno, cinco, seis, siete líneas hasta hacerse de la baranda y de ahí no hubo más nada que hacer. La administró correctamente y los metros finales con el ejemplar número 9 Society en la delantera. Una excelente Yegua que dejó 96-1 en la milla y el tiempo global de 102-4. El Cotinion Stakes de 2022 fue para Society número 9. Contacto con el Simulcasting con Jorge Piñoloni.